Hoy volvemos a hablar de música de Sonic, pero esta vez, música de Sonic raros. Como ya sabéis, estamos haciendo aquí en el canal, bueno, estoy haciendo aquí en el canal, una lista de músicas que me gustan, de mis músicas favoritas de diferentes consolas y diferentes sagas. He hecho de Mega Drive, de juegos de Mega Drive, de juegos de Super Nintendo, de juegos de Master System y Game Gear y decidí dedicar una lista a Sonic, concretamente, porque es una franquicia que me encanta, cuya banda sonora me apasiona y quería dejarle un sitio para ella sola, porque si meto la música de Sonic en los listados de las consolas en las que aparecen sus juegos, lo más probable es que tan solo ponga eso, porque me encanta todo y me resulta muy difícil de elegir. Así que decidió darle a Sonic su propia sección aparte. Ya he hecho un vídeo de Sonic, la música de los Sonic de Mega Drive, donde también incluí música de Sonic CD, pero bueno. Y la verdad es que se me quedaron bastantes temas fuera, bastantes que me gustan y que me gustaría de poner, pero que por las circunstancias no me cabía porque solo pongo 10. Así que he decidido volver a hacer otro vídeo sobre Sonic de la época clásica, pero esta vez en vez de centrarme solo en los Sonic de Mega Drive, también voy a meter Sonic de otras consolas. De hecho, concretamente, este vídeo va a ser juegos de Sonic raros. ¿Qué quiero decir con raros? Obviamente, prácticamente todo lo que voy a decir, lo más probable es que os suene, porque tampoco es que sean súper extraños, que no son los principales, ¿no? Ni Sonic 1, ni Sonic 2, ni Sonic 3, ni Sonic Arnaker, ni en este caso tampoco Sonic CD, aunque Sonic CD lo podría haber metido en este saco también, pero como ya metí música de Sonic CD en el vídeo anterior, pues en esta vez lo he dejado fuera. Son de otros juegos de Sonic de la época clásica, que no son de 8 bits, porque a los 8 bits le haré otra lista aparte, pero que también me gustan mucho, son juegos un poco menos conocidos, o conocidos, pero de los que no se suele hablar tanto, y también tienen derecho, porque también tienen buenas bandas sonoras en su haber, así que voy a contarlo. Pero, ya sabéis, en estas listas no voy a poner los mejores juegos, ni siquiera las mejores músicas, simplemente es lo que a mí en este momento me gusta más, o se me apetece más de escuchar, que ni siquiera tienen por qué ser mis favoritos favoritos de hasta la muerte, porque hoy en día te digo X canción, y mañana a lo mejor del mismo juego te digo otra, porque soy así, porque me gustan tantas que me cuesta muchísimo de elegir. Así que no me voy a entregar más, ya os voy a poner las listas, que soy muy pesada. Vamos directamente con el número 1. Cuando hablamos de juegos raros de Sony, ¿qué hay más raro que un juego que directamente no llegó a salir a la venta? Estoy hablando de Sony's Stream. Sony's Stream es un juego que estaban desarrollando en el Sega Technical Institute, en Sega America, en Estados Unidos, para Saturn, pero que por circunstancia al final terminó cancelándose, y no salió nunca al mercado. Pero eso no significa que no tuviera buena música. De hecho, hay mucho que se sabe del juego, y conocemos mucho de su banda sonora, gracias a los trailers que se publicaron en aquel momento, y a Chris Sen, que es uno de los trabajadores que trabajó en ese juego, concretamente era el director de arte del juego, y que durante años se ha dedicado a preservar prácticamente todo lo que pudo sobre Sony's Stream, incluyendo la música, incluyendo fotos del juego, vídeos del juego, etcétera, etcétera. Hoy os traigo precisamente eso. Sobre Sony's Stream tenemos, por un lado, la música promocional que se hizo para los trailers, y por otro lado, la música que iban a usar en el juego. Lo que yo os voy a enseñar ahora es una de las músicas promocionales para los trailers, porque la música de los juegos también me gusta, pero creo que cuando pensamos en Sony's Stream, todo se nos va irremediablemente en la mente a los temas que oímos en los trailers, porque la verdad es que tienen una calidad bastante alta, y bastante interesante, son unos temas muy llamativos, con un ambiente raro, es como... son un poco misteriosos, y llaman bastante la atención, se salen de la norma de lo que te sueles esperar normalmente en un juego de Sony. Y precisamente este es el caso del tema que he escogido, Space Queens, que es el tema que suena en los trailers de la versión de Ojo de Pez, que es la más conocida de Sony's Stream. Si queréis saber más sobre el desarrollo de Sony's Stream, tengo un vídeo sobre los Sony's cancelados, que os pondré por aquí el enlace, en el que hablo a largo y tendido sobre Sony's Stream, y sobre otros muchos juegos cancelados de Sony. Pero bueno, centrándonos en Sony's Stream y su banda sonora, este tema Space Queen ha sido compuesto por Chris Sen, que ya te digo, es el director de arte de Sony's Stream, y la verdad es que merece la pena escucharlo, porque tiene ese aire un tanto melancólico, un tanto creepy y raro, pero alegre, que merece la pena echarle un ojito bastante trans. Escuchadlo y a ver qué os parece. ¡Suscríbete al canal! 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 El segundo tema de la lista, nos vamos a un periférico, bueno, addon mejor dicho de Megadrive, 32X, que lo podría haber metido perfectamente en la lista anterior, pero no tenía sitio, había que poner 10 temas y no me cabía, así que he dejado a Knuckles Kajotix para este, aunque perfectamente también podría haber estado anterior, igualmente en el anterior estuvo Sony CD y Sony CD podría haber estado en esta perfectamente, pero bueno, había que repartir, así que a esta le ha tocado el Knuckles Kajotix. Y de Knuckles Kajotix, la verdad es que toda la banda sonora es impresionante, me encantan la mayoría de temas, tienen un sonido muy particular, sigue sonando a Sonic, pero tiene un su aire ahí extraño, que realmente casa bastante con la estética del juego y llama mucho la atención. El tema que he escogido concretamente es Door Into Summer, como se llame, la puerta hacia el verano, que quizás sea el más conocido, porque se ha utilizado en otros juegos, se realizó por ejemplo en Sonic Generation, en la sala de trofeos, y quizás sea uno de los más conocidos, pero no por eso es malo, más bien al revés, como es conocido es porque a mucha gente le gusta, si le gusta es porque es bueno, a mí me encanta. No sabría decir si es mi favorito, porque ya digo que de Knuckles Kajotix casi toda la banda sonora me fascina, pero he cogido este. También podría haber cogido muchos otros, pero bueno, quizás en otro momento, en otro puesto de la lista o en otro día. Las de Botanic Base, la música que tienen me fascina, las de Walking me encantan, hay muchas que me gustan mucho, pero bueno, esta ahora mismo es la que os voy a dejar. Door Into Summer de Knuckles Kajotix. ¡Gracias! ¡Gracias! Para el número 3 nos vamos a un juego que también salió en Mega Drive, se trata de Sonic 3D, pero esta vez voy a hablaros de la versión de Saturn, que tiene una banda sonora radicalmente diferente. Si la banda sonora de la versión de Mega Drive fue compuesta por Jun Senue, en esta fue compuesta por Richard Jakes, que es el mismo compositor que hizo la música de Sonic R. Pero aquí, digamos que, aunque sigue teniendo ese estilo dulzón suyo, deja una cosa un poquito distinta. Este tema que he cogido es el que suena en Panic Puppet Zone y la verdad es que me parece impresionante. Es de lo mejorcito que hay dentro de la saga. A mí personalmente me fascina este tema. Entonces es muy ligeramente diferente el de Lasto 1 y el de Lasto 2. Yo he cogido el de Lasto 1, creo, porque la verdad es que los confundo un poco porque son muy parecidos los dos. El de Lasto 1 me encanta, el de Lasto 2 me encanta y según el día escucho uno u otro. Este es el de Lasto 1 y ya te digo que es maravilloso. Es un poco crudo y se ha remiseado luego en el Sonic Chronicles. Como sabes, el resultado del Sonic Chronicles no es muy allá por las circunstancias del juego. Pero esta versión original es alucinante. Así que no os voy a distraer más y os dejo que lo escuchéis. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hablar ahora de Sonic the Fighter, este juego de lucha que salió para arcade, que en Japón se llamó Sonic the Fighter, y en occidente nos lo pusieron como Sonic Championship. Prácticamente nadie ha podido ver un arcade de estos porque se distribuyeron muy poquita y es muy difícil de encontrar, así que casi todos lo conocemos como Sonic the Fighter, por la emulación. Además por las reediciones que se han hecho luego, porque Sonic the Fighter luego se reeditó en el Sonic Game Collection, que salió en la generación de PlayStation 2 y bueno, salió en PlayStation 2 en GameCube. Y también se ha reeditado luego en Xbox Live Arcade y en el PCN para PlayStation 3 y para Xbox 360, así que jugarse a día de hoy se puede jugar. Además es retrocompatible con Xbox One para más rato. Por si os lo queréis jugar y tal, se puede jugar en Xbox One. Es un juego de lucha, básicamente es un Virtua Fighter con Sonic, pero tiene una banda sonora muy simpática. La verdad es que tiene un estilo muy particular que demuestra perfectamente el espíritu de Sonic clásico en la época Saturn. Que es el espíritu de Sonic clásico japonés, pero sin limitaciones de hardware, de la música ni de nada. Así que aquí vais a escuchar música muy cañera, muy electrónica, pero con ese toquecillo Sonic que os va a gustar el tema, que he escogido es el tema del Bean, el pato, que ya sabéis que era de Dynamite Dark y tal y ahora pues está en un personaje de Sonic y que está muy chulo. Dejo que lo escuchéis y ahí lo tenéis. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Volvemos a hablar de Sonic 3D. Pero esta vez en vez de uno de los temas de niveles, os voy a hablar de las fases de bonus. El tema de las fases de bonus, que tiene mucho ritmo, como todas. Y que está muy bien. Además la fase de bonus tiene particularidad, volvemos otra vez a hablar de Sonic Cancelado. Porque también pertenece a un Sonic Cancelado de Sonic Team, el mismo de Sonic Jam. Así que, mira. Tiene otro trocito ahí de historia. Musicalmente, pues tiene mucho ritmo. Yo creo que sin contar la fase de bonus de Sonic 3. O sea, Bluebird. Esta sería el segundo tema de fase de bonus que más me gusta. Ya te digo, es que para mí Bluebird es otro tema. Aparte, está a un nivel superior. Pero estas me parecen alucinantes. Son tubulares como las de Sonic 2. Pero están muy muy bien hechas. Utilizan modelos en 3D y tal. Y la verdad es que está chulísimo. Merece mucho la pena oír el tema y también jugar a los juegos, obviamente. Pero bueno, os dejo con el tema para que lo escuchéis. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que espero que os guste. Ya sabéis, si tal, manita arriba si os gusta. Si no, no os gusta, manita abajo. Comentario, lo que queráis. Son mis gustos. Si a vosotros os gustan otras cosas, estupendísimo. Porque ya sabéis, el libro de los gustos está en blanco. Y estoy totalmente subjetivo. Dejarme vuestros comentarios. De, ay, qué guay, me ha gustado este tema. O, uff, qué feo es este tema. Me gusta más este otro. Todos bienvenidos. Recomendaciones, por supuesto, también. Aunque en música de Sony no me vais a descubrir en la nueva. Es una franquicia que conozco muy bien. Pero sí que me puedes decir, me encanta este tema. Es que guay, y hablamos de ello. Y ya está. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.